¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que sí hemos hecho es caminar mucho en IRL Hemos estado caminando y subiendo escaleras Subiendo de que la pirámide y la mamada Aguantas hacer un cardio conmigo No voy a aguantar Guacha, es que yo tenía una rutina bien cabrona Que con esa bajé un chingo de peso Mi cambio físico fue Ay, mire, bien jodido Pero... Pero la cosa es... Mira, qué bonito Sí, bro, aquí lo compré A mi Majin Buu Tengo un Majin Buu que está bien mamado El mamado, sí lo vi Este es el que yo tengo El Majin Buu ¿Cómo es que Trunks tiene un físico más cabrón que el Broly de ahí atrás? Está mal hecho No está bien, no le hace justicia Mira, pero está él ¿Qué puedes ver? Esencia Güey, es canon No es canon No mames Creo que fue ayer que vi en mi stream de que todas las fases, güey Y que en el Voodoo Tenkaichi 3 Hay un moco para todas esas, güey Vi un TikTok de eso también Para los que no saben Vimos en un extensible IRL que le fue súper bien este cabrón Platecito No ocupa pronunciación No ocupa pronunciación Presentación, qué pendejo Pato amado Y ya, pues vamos a ir al gym Primero te voy a dar unas bechitas mágicas Para que te pongas bien mamado Este cabrón siento que... Te voy a sacar las prohibidas Literal, es prohibido Te pones así en el gym, güey ¿Has estado alcoholizado mientras vas al gym? De hecho, una vez estaba borracho Pero estaba con mi etapa Pero esto fue como con 16 años Estaba como en mi etapa de querer ir al gym así de a huevo Me acuerdo que habíamos bebido con unos amigos Fui al gimnasio Pero hice de que cardio Hice como escaladora por una hora No por una hora, como un kilómetro o una milla Pero estás alcoholizado, ¿no? Estaba alcoholizado Pero se sentía bien raro, bro Porque era como... Que de por sí ya estás mareado Y ves que todo se mueve Y aparte dándole, ¿sabes? Sí, pero tienes como... Fue la mayor pendejada que he hecho en mi vida, yo creo Pero hasta eso tienes buena resistencia, ¿no? Porque estando bastante alcoholizado Como que quieres hacer más Y no sientes tanto cansancio En esa época sí estaba... Y más cuando tenías 16 Sí, nada más Estaba full energético A la verga Te viene de ración culinaria ese pedo De ración culinaria Sí Está peligroso ese pedo No lo hagan Bueno, así que tal Hola Espera, yo voy a querer una de estas ¿Tú quieres una también? ¿Una barita? Una, ¿verdad? Mira, yo digo que te pienso Mi especial Un pre-entreno, bro Un pre-entreno ¿Qué es que te he hecho? Ghost Este es Supermometal 2x1 Yo soy un refri A ver, ya solo déjame tomar proteína también Va, va, va ¿Quieres que también una proteína? Sí, está bien Te doy una de chocolate Siento que eso engorda un chingo Pero no, ¿verdad? Es que, mira, engorda La proteína que lleva un chingo de carbohidratos Pero si te fijas carbohidratos En este no tienes Literal de que 4 gramos A la verga, ¿sabes? Vamos a tomar un pre-entreno, cabrón ¿Tú sabes lo que puedo llegar a decir? Nunca he tomado un pre-entreno en mi vida Esto puede ser un muy buen vlog de primera vez Primera vez tomando pre-entreno Cabrón de 18 años Primera vez tomando pre-entreno A la verga, ¿no? Me voy jodido porque no me bañé Es que voy al gym, bro Voy a sudar ¿Tú te bañas antes de venir al gym? Sí ¿Tú también, amigo? Sí Yo te mantengo, mi amor Vengas a vivir conmigo, mija No mames, si me quito la gorra ahorita Me da vergüenza ¿Quieres ver? Yo ¿Lo quieres agarrar? No, bueno Sí, güey Sí, güey Amigos, fíjense que estas sillas Te ayudan para cagar Porque no está bien Y si es real, ojo Pones ¿Qué explicación de mierda? Pones, mira Hay un inodoro así Cagas en putiza, güey Es un buen tema Porque te abre como que a un fite Pero deja eso para una buena mierda, ¿sabes? Sí, no Como cuando las viejas dicen que hay un ángulo De que si te las coges así Se quedan preñadas Qué chingados de casi Es que esta mierda de mierda Pues así pasa Y luego las que no se pueden quedar preñadas Buscan de qué teorías De que Ah, es que se las coges Vieja pende ¿Sabes qué? Espero que tu esposa luego no pueda tener putos bebés A la verdad Para que te rías Mira, aquí tenemos tu lechita Proteína Que tienes que tomar mucha proteína Tú puedes ganar músculo, Alexi Ok, me parece bien Ya estás mamado Pero imagínate con la ayuda Ya sé lo que va a decir la gente Cabrón Pero dile que coma pollo y arroz Y carne y amín Él ya lo hace Pero más prote Más prote Mira, tienes que hacer 1.6 gramos Por cada kilo de peso 86 Por 1.6 Te da 137 gramos de proteína Estos son 30 O sea, solo te faltarían 100 A la verdad que comes un putero entonces Es mucha comida Pero no subo de peso porque es musculo ¿Sabes? Hoy se es bueno, tú A tu salud, perro Démosle Este cabrón se va a poner bien puto mamado a la verga A la verga, ¿no? Va a ser un peligro Un peligro No lo digas así, güey Me siento como, no sé Fucking good luck Pero algo así El cabrón de 3 litros No, y ahora se viene lo cabrón No, 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 no Esto Nunca lo he probado ¿Qué pedo? Realmente lo estamos tomando por el experimento y por el mame A ver qué rollo Si lo estamos haciendo es porque me estás chingue chingue Pero en mi opinión Yo veo igual hay gente que seguro que sabe mucho más de esto que yo Estos pre-entrenos que están hechos solo para hacer un pre-entreno Tienen de que Aparte de Tiene de que Mucha más cafeína O sea, tú te tomas un café y maybe te despierta un poquito Pero esto, vas a ver que nos lo tomamos Y en 15 minutos Vamos a estar sintiendo como el corazón empieza a partir Pero... No, no, me da Si me veis medio preocupado es porque te digo No sé si va a estar muy cabrón Si va a estar suave A la verga Esto, maybe es una muy mala decisión Pero, pues al menos va a quedar grabado Si quieres, grábalo y muéstraselo a la gente Para que le investiguen igual Salud Vamos Salud Bro El morro El chamaco pendejo No, nos mataron Los calmé Ese sonido como el efecto monster Así de que el estómago Y así de todo Si, como que se está así como Ataque ese ricarnoso al server Llegamos al gym pendeja Y me dieron 3 días gratis Me los voy a mamar En Cristo Vieron como está cabrón Bro, voy a entrenar con el gran latte Y no mames Llevo como 5 meses sin ir al gym Cabrón Solo espero que no me deje como a pendejo Yo luchando con el frío de las putas botellas de agua Vale verga Voy a Alexis Mande Y al baño debí ir a verga Y eso me calentó más que el pre-entreno Ay no Ay mi espalda ¿Guardes sentadilla? Sentadilla libre no Nunca pude porque tengo como que los pies chuecos o algo así Soy team de más máquina Es que soy un estorbo Pierna activos así Oh shit Oh baby Ya dice pierna Perdón ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Un edit eso es de los tontos que bailan Te enfoqué el culo bien rico Espero Bro, no está chida la gente de Puebla El único pedo es que son de Puebla ¿Cuál le quieres empezar a dar? ¿Se sentadilla? ¡Hack Squad! Míralo, míralo Oh ¿Con cuántos calientes? ¿Con cuántas repos? No me la verdad Tú te viste bien celestial Yo me voy a ver bien cagado A ver Exacto Bien Vamos cabrón Bien, bro Este pendejo ya puso mi límite La metí, la metí, la metí, bro Dale Pochini Blanco Este cabrón me va a pegar un quemón Me va a chingar Esto es lo más que he hecho en este ejercicio ¿Ya lo habías hecho antes? Sí, pero nada más con esto era mi límite A ver, dale, a ver qué tal Lo bueno es que aquí no hay peligro No es que no lo pueda cargar Sino que quema bien culero Quema horrible Este viejo cachondo Hijo de puta Folla como toro Sin usar pastillas Creo que es la prote Al día siguiente Esta está cagada porque pareces mono de Roblox Cuando la usas El Roblox Que a este cabrón le gusta hacer 10 sets a la verga Ay, mi piernita Ay, ay Acepté a Dios, güey Acepté a Dios Parale Güey Se me acercó un güey y me dijo que estabas bien mamado ¿Quién? Un güey dijo que estabas mamado En el culo Este cabrón Traga como si chambeada Y en la sexta te quedas arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, 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 ya Duele bien jodido, güey Fuck, man Lo rico es cuando ya acabas Te he escuchado el audio de Ya cago el águila Nomás imagínate En dos semanitas saliendo del jale a las 4 Se escucha a lo lejos Ya cago el águila Vas y checas al cajero y pum Te chingaron la máquina, bro Madre, cabrón Emotiza Ya va a llover cada vez Low faith, low faith Nice shit Ahorita hacemos un cardio No vamos a movernos Solo vamos a resistir Puedes grabar como camino Es que ya si no sientes la parte de arriba de tus piernas, literal Adiós, fucker Soy el tío gilipollas, bro Toca sentadilla con penetración al fallo Pero te puedes potear ¿Esa? Sí Y todas son rojas, güey Como el infierno, güey Se mira bien cagado Este cabrón no se anda con pendejadas, güey Porque sí me va a estar bien cogidito mañana, güey La de Super Saiyan 20, cabrón Qué timing, güey No, mames No, bro Me toca el timing de la rola a mí Vamos En esta manténlo abajo Ay, hijo de... Ahora sí, última y la mantienes Venga, 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 venga Uno, dos, tres, cuatro Ahora es Super Saiyan No, pues está el culo, verga No, me hago Saiyan Broly, culo, soy yo Era yo, yo Un temón Oh, sí No, 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 no No, no, no Pinche rola triste, güey Oh, shit El niño vagina saca sus poderes Oh, shit ¿Estás bien, baby? ¿Estás bien, hombre? Oh, oh Como dices tu pantorrilla de papá estadounidense, güey De pastor coreano Vamos ¿Qué pedo con estos pibes? Si me da el éxito, papi Pienso en tu nena, pienso en tu ex Eso, jálale Y yo te lo jalo Yo te la jalo, Alexis Espérate, yo te la jalo Venga, tu puta perra, incopotada, madre Algo bien Qué rico Compren las calcetas OneCoin Ahora, pendeja Mi copa Muy bien, muy bien Cuando estés arriba, manténlo un poquitito Así, siente riesgo Como cuando te la has jalado ya cinco veces Y ya es solo fricción Ya es solo raspadita Ya dejas costra, cabrón Venga, venga, venga Yo creo que falta un ejercicio ya, ¿no? Va Si te fijas, ya es la hora en la que entramos Y quizás había algo de gente Mira, yo te diría Es que yo intenté hacer eso y me dolió un chingo ya de cacá Pero el hueso, no tanto el músculo, ¿sabes? Bien, bien, bien Mi compa el monje Pero yo siento que está acabando la guerra, ¿sabes? Ya voy en el camión Sí, sí, sí Esto es un ejercicio ya de chill Al fallo, tilín ¿Ya nos vamos a la verga o qué? Ya, tilín, ya Acabamos 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 Amor mío Bueno, tú sí fuiste al fallo, ¿no? Tú no podías más Sí, te vi temblando Te vi temblando Yo cuando descendí un poco dije Nada, ya, la perió Se siente bien Ricky Limón ¿Eres el peinado de Ricky Limón? Esta es la verga